Ya estamos listísimos, papazzulli. ¿Me escuchas? Sí, sí. Te quedaste así como que, ah, ¿qué? Pero, o sea, que ya estamos transmitiendo en vivo. Ya, ya estamos completamente en vivo. Hola. Hola, gente bonita. Nuestras dos personas que siempre nos ven con mucha fidelidad. Hola. Eso. Gracias. Los dos, tres, uno, cinco. Los que sean, papá, ¿no? Está bien. Los que se dejen. Oye, yo tengo aquí registrado que es el departamentos 22. ¿Sí, no? ¿Correcto? Pues yo creo que sí. ¿No? ¿No ya habíamos pasado el 22 la semana pasada, güey? No, el de la semana pasada creo que fue el 21, ¿no? O sea, el que va antes del 22. Yo pienso que sí, pero no. ¿Es el 22 la semana pasada? No, sí es el 22. Ahí me escuchó otra vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí puedo estar transmitiendo. Eso. Sí, amigo, el 22. Somos el número 22. Entonces estamos bien. Este es el departamentos número 22, lleno de muchas noticias de la pantalla grande, lo cual se ha hecho muy recurrente en este podcast. En este podcast. No, no es un podcast. Es como un webcast, ¿no? Un webcast o algo. Esta transmisión que hacemos en vivo. Esta transmisión en vivo o en directo. Este Facebook Live que hacemos. Facebook Live. Con mucho cariño. Sí, para no plantearlo, pues que sea una transmisión, ¿no? Sí. La transmisión número 22 de departamentos vía gastrico.tv. Y no nos queda más que agradecerles a todos los que nos han visto todo este tiempo y decirles, pedirles amablemente que se comuniquen con nosotros en los mensajitos del Facebook. Estamos en este momento en... Ay, güey, deja de apago el sonido a mi móvil. Ahí está. Diagonal el gas... Diagonal gástrico. Facebook.com. Gástrico. Gástrico. Ahí pueden comunicarse con nosotros. Es el que vemos más a menudo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es el que vemos más a menudo. Pero también pueden comunicarse en Twitter. En arroba el gástrico. ¿Cómo? Sí, 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 en Twitter. Ah, sí. Twitter. 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 Ya te he entendido. Es que no te oigo, güey. Twitter. Ah, perdón. No, no. No te oía, pero ya te escucho. Ahora sí. El maestrazo Juan Cristian en arroba al faro de la luz. Ahí lo pueden buscar, seguir, preguntarle cosas. ¿Qué le pareció Valerian, por ejemplo? Valerian. Ahorita les contamos. Sí, exactamente. ¿Qué le pareció Baby Driver? No podemos decir eso. Yo sé, güey, yo sé. Hasta el 10. Hasta el 10 que se estrena ya de manera oficial en todo el país. Y pues yo... Que sería el jueves, ¿no? Exactamente. El día jueves. Que ya la pudo ver la prensa ahorita. Y la pudo ver los de la Premier. Hijos de puta, pre-Premier, malditos. Bueno. Malditos. Pues aquí los puedo el suservivar en arroba arroga la nr en Twitter. Para lo que se les ofrezca, maestrines. Ahora sí. Hay muchas cosas nuevas de... Yo creo que de cine es lo que más nos nutre, ¿no? Pues en esta ocasión, sí. 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 Este, sí, bueno. ¿Con qué te quieres arrancar, papá? Nos está cayendo el... ¿Cómo? ¿Quieres que te le damos la mano? Espera, amigo. ¿Quieres que le damos la mano de tu monito? ¿De mi monito? ¿Del monito del Skype? Sí. No, este... Pues no sé, amigo. ¿Con qué nos podemos arrancar? ¿Qué te gusta? ¿Qué te parece así con las nuevas películas, las que ya están en pantalla, en carteleras? Eh... Valerian. ¿Te fuiste a ver Valerian? Valerian. Fui a ver Valerian, con mucho gusto. Y salí con mucho gusto también, ¿eh? Sí, ¿no la escupiste como toda la crítica? No, no, no. Ahora sí no estoy de acuerdo con la crítica americana. Con su opinión. Pues fue también la mexicana, ¿eh, güey? Pues, digo, no sé. No sé qué película vieron ellos y qué película vi yo. Pero al menos la que yo vi, sí me gustó bastante. Eh... Es una película... Pues es complicada. Porque de entrada, pues, no son los actores que quisieras ver en pantalla grande, siendo sinceros, como Estelares. Claro, el niño no tiene de actriz nada, ¿no? Es complicado al principio porque, pues, no hay mucha dinámica entre ellos. La verdad es que los primeros minutos que tendría que cantarte ellos dos no lo logran hacer. Pero conforme va avanzando la película, su dinámica va cambiando y ya los ves como más relajados y mejor dirigidos y ya, pues, dándote más intenciones, ¿no? Que es lo importante de esta peli. Hay un personaje al principio de la película, podríamos decir. No, no al principio, como la primera media hora que aparece. Que, de hecho, es el que sale como malo en todos los... O sea, en toda la publicidad de Cinépolis. No sé si han visto un cerdo que tiene una palomita en su cara. Sí. Uno pensaría que ese es el malo, pero aparentemente, pues, no. Este malo va a aparecer, supongo que sí existe Valerian 2 en la segunda parte, ¿no? ¿Tú crees que se la den otra vez al director? Si se la hacen una o dos. Pues, mira, la ventaja que tenía esta película fue que de entrada no fueron tantos millones de dólares los que se gastaron en la película. Que ya más del 50 o 60% de la película estaba pagado y financiado con pagos previos. O sea, ya habían vendido la taquilla. No la taquilla, sino la publicidad, digamos. Y por eso es que Cinépolis igual estaba tan metido. Quiero pensar que fue parte de las personas que metió lana a este deal. La productora... Me imagino que los que la trajeron a México, bueno, son ellos, pero la distribuidora. Más bien, Grinda. Este, sí. Y también, pues, Luke Besson, de su bolsillo o de su productora, pues, solo metió 20 millones de dólares. En taquilla, pues, digo, de 200, pues, no es nada. Y para lo que el vato se ha metido de todo lo que he hecho de películas... Ni mi playera cuesta eso, güey. Pero, o sea, de todo lo que he hecho de películas hace cuate... Sí, pues, claro, sí te entiendo. O sea, no es como... O sea, no... Digamos que para el sí 20 millones, pues, es como para ti gastarte, no sé, 50 pesos, güey. O sea, si dices, chale, me gasté 50 baros, pero dices, no mames, son 50 baros, güey, ¿no? Sí. Este, bueno, fuera de este tipo de cosas, la película es bastante buena, el soundtrack está divertido, la animación está fantástica, a mí sí me gustó muchísimo todos los escenarios. Y lo interesante de esto es, pues, como lo comparaban mucho en su momento con esta película Avatar, ¿no? Por la cuestión de crear nuevos escenarios y que hay unas escrituras ahí extrañas que tienen su propio mundo. Y lo que deben de saber es que... Justo la traducción, bueno, el nombre es And the City of the Sands and Planets, ¿no? Y es la ciudad de los mil planetas, entonces... Así es. Es un poco evidente que íbamos a encontrar varios mundos. Así es. Dentro del mismo... O sea, es que está... El tráiler está mal contado, porque de entrada no te dicen de qué trata la película. Y esta, pues debemos de recordar, o de quien no lo sepa, pues es un cómic de los setentas, francés. Y, de hecho, esta película en particular está tomada del séptimo tomo de estos cómics. Ah, ¿no es la adaptación de todo desde el principio? No, 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 no. Esto no sabía eso. Esta es la historia... Exacto, o sea, es que te digo, o sea, está muy mal contado todo en esta película desde el principio, o sea, en cuanto a tráileres. Tú estás viendo el tráiler y no te explica desde un principio que la Tierra, cuando empezó a hacer esta estación espacial mundial, donde empezó a crecer mucho porque se fueron acoplando los diferentes representantes estilo de la NASA de cada uno de los países de la Tierra. Y conforme fue creciendo esta estación espacial, fue haciéndose más relevante y empezó a haber contacto indígena y se empezó a crear una estación mucho más grande, donde empezaron a embonarse también estaciones espaciales pequeñas de otros planetas, ¿no? Y llega un punto en donde ya es tan grande esta estación espacial que teme la Tierra, que pues la gravedad de esta estación espacial compita con la gravedad de la Luna o con la gravedad de la Tierra y lo tienen que alejar y dejarlo navegar por el universo, convirtiéndose en una especie de planetoide donde todas las especies del planeta, digo, del universo, pues convergen, ¿no? Pero no hay pedo con la Tierra, o sea, se fueron porque... No, 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 o sea... O sea, era una decisión ahí, meh. Exacto, o sea, una onda como de, pues, o sea, no queremos que se destruya el planeta, pero si queremos seguir siendo amigos de los alienígenas, pues vamos a juntarnos, ¿no? Y el problema también es que hasta cierto punto no puedo decir quién es el malo en la película, porque pues se viene, se viene abajo toda la película, en realidad, o sea, podríamos dejarlo así. Hay una amenaza interna en esta, en este planetoide o en esta ciudad de los mil planetas, una amenaza interna que amenaza con destruir todo este, todo este ecosistema o todo este equilibrio, ¿no? Y Valerian y la otra chica están encargados de... Valerian es el chavillo, ¿no? Es el chavo. Ellos dos están encargados de salvar este, de salvar a esta, este planetoide o esta estación espacial y, pues, de eso va la película, ¿no? Y lo interesante aquí es que, pues, al ser una estación espacial tan grande permite que existan diferentes como regiones dentro de esta estación, ¿no? Hay una parte, una región donde es toda la informática del universo, otra que es una zona como acuática, este, la parte de nosotros los seres humanos y otra parte que no recuerdo cuál es, sinceramente. Este, pero el punto es que todos convergen en este mismo, en este mismo sitio, ¿no? Es un planeta artificial que tienen que salvar de algo que no nos va a hacer. De una amenaza que está dentro del planeta, ¿no? Básicamente. ¿Y te gustó? De eso va. A mí sí me gustó un buen. La verdad es que soy... Sí, está chido. ¿No se ve así como el último capítulo de Game of Thrones, güey? No, se ve bien. No, se ve bien. O sea, todo está dentro del contexto, ¿no? Y también, si eres fanático de Luc Besson, si te gustó mucho en su momento Quinto Elemento, al principio de la película, cuando vas conociendo los alienígenas, pues hay pequeños guiños, ¿no? A los personajes que llegaron a ver en el Quinto Elemento. Aunque sean dos universos completamente separados, ¿no? Uno del Quinto Elemento, que es Imaginación de Luc Besson, y Valerian, que es otro universo creado en un cómic de los setentas. Lucy, ¿te hizo alguna referencia ya a la forma de hacer cine? Porque, digo, el Quinto Elemento es ya lejano, güey. Sí, no, 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 no. O sea, Lucy es otra cosa completamente diferente. O sea, sí no tiene absolutamente nada que ver con esta película. ¿Ni cámara, ni fotografía, nada? No, sinceramente no. O sea, me parece, por el CGI y por el tema del espacio, se queda completamente fuera de contexto. En cuanto a Lucy, ¿no? En cuanto a Quinto Elemento, pues sí es el... Era lo que decía hace unas semanas, que me daba mucho humor ver cómo lo graba o cómo era esa transformación de Luc Besson de la época del Quinto Elemento a 20 años después con Valerian. Y creo, al menos desde mi humilde punto de vista, que no soy crítico de cine, solo soy una persona apasionada de las películas, pues que lo hizo muy bien y que sí lo logró. El problema es que, pues digo, de entrada la crítica no le ayudó absolutamente nada. Segundo, este... Nada, ¿eh? El... Nada. El segundo, pues... El... El trailer o la información que tenía sobre la película previa, pues tampoco le ayudó, no le hizo nada de justicia ni apoyo a la película. Entonces, pues se hizo complejo, este... Entrar a este tipo de historia, ¿no? Además de que... No es una historia a la que estamos acostumbrados ahora de Black Postures, ¿no? Que son películas donde todo el tiempo hay mucha acción. Todo el tiempo estás viendo explosiones, todo el tiempo estás viendo giros muy salvajes. Este... Aquí es un tema más contemplativo, si lo pudiéramos decir de alguna manera, donde todo el tiempo estamos viendo cosas preciosas o hermosas, ¿no? O sea, diseños de escenarios increíbles. Ni la historia es como muy activa, güey. O sea... Sí, o sea, sí. Es más como un... Llamarlo por... Como thriller, por llamarlo de alguna manera, que una película de acción. Tienes que ir descubriendo cosas y se van desenvolviendo poco a poco la historia. Por lo mismo, no tienes cada 15 minutos o cada 10 minutos una escena de acción. Entonces, eso igual hace difícil que esta película funcione con el público acostumbrado a... A Marvel. Pues los madrazos que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, tú ves criaturas extrañas, fantásticas, quieres ver acción las dos horas que dura la película, ¿no? Y aquí no es el caso. Aquí realmente entras en una historia, conoces a los personajes y tienes que ir comprendiendo ciertas cosas que le van dando más riqueza a esta película, ¿no? Oye, y Dandy Han, ¿qué tal? ¿Cuál, perdón? Su primer protagónico, el chamaco. Pues no, no su primer protagónico. No, ya había tenido otros. Yo lo recuerdo nada más de Green Goblin en Spider-Man. Antes de esa, antes de esa, te hubo una película donde era como un ensemble cast, igual de chavitos que se hacen superhéroes. Él es el mero mero ahí. Y por ahí tiene otra película que la verdad no recuerdo ahorita, pero sí he tenido otros protagónicos. Sí es un cuate muy guango, porque se supone que es un galán de la galaxia, ¿no? Y pues la verdad es que, güey, no. O sea, no. Y ya los ves, o sea, los ves juntos y pues sí se ven muy, muy pubertos, ¿no? O sea, cara de la Vini y este chico. Ese creo que es el problema principal, este, bueno, entre los muchos problemas como... Sí, es actriz, pero no tiene las tablas, ¿no? Pues, o sea, no lo hace mal. Tiene sus momentos divertidos. Se nota mucho la mano de Luc Besson. Se nota mucho que está marcado como los timings, de acuerdo a lo que él necesitaba y quería. No, no se siente una actuación natural. Este... Rihanna, pues, es como un gag, más que una actriz también ahí. Que no la querían meter los productores, güey. Pues, no se hubieran equivocado. O sea, no que haya sido pésima, pero, pues, o sea, no... Era un personaje difícil también. O sea, tenía que... Debe ser otro tipo de personalidad la que podría haber llevado a ese personaje. Porque aquí Rihanna se supone que es un ser que se transforma en lo que quiera, ¿no? Hace cuenta que es una mystique, pero intergaláctica, ¿no? Aquí, pues, solo que esta mystique tiene forma de como... Como de un vito, güey, o algo por el estilo. O sea, como una goma ahí. Se deshace lo que quiere y se transforma en cualquier criatura del universo, ¿no? O sea, tiene sus detalles, sinceramente. Pero, o sea, para no verla o para decir que es una mala película o que es terrible, creo que no. O sea, creo que... O sea, ¿tú la recomendarías, güey, para...? Sí, o sea, para... En la clasificación que hemos creado en un día de nada de sin qué hacer o si vayan y paguen o paguen en miércoles de casi mitad de precio? Creo que cualquier... O sea, si ya viste Dunkirk y no quieres ver el planeta de los simios, esta es una buena opción. Lamentablemente, este fin de semana se estrena Baby Driver. Entonces, pues, eso le va a dar en la madre todavía más aquí en México, al menos a esta película. O sea, como que creo que fue... Creo que fue una mala fecha para estrenar esta película también. Pues es que a mí se me trabajaba mucho, güey. Solo con el ver el nombre del director y con la onda espacial, sci-fi, dije, ah, qué chingón, pues va a estar bueno. O sea, no pensé que... No las vi como en competencia, sino las vi como, ah, voy a ver varias películas chidas. Pero, pues, no sé, no... El problema es que, pues, digo, sinceramente, si este fin de semana estás en el cine y tienes a Baby Driver y tienes a Valerian como opciones, yo, sinceramente, preferiría ver Baby Driver. Incluso, o sea, incluso... Incluso, si no hubiera visto antes Valerian, sí pondría primero a Baby Driver, pero, pues, o sea, igual porque... Creo que... Que igual, o sea, lamentablemente nos llevamos mucho por lo que dice la gente, ¿no? Y la crítica, pues, ha apoyado mucho más la de Baby Driver. Está... Es una película más enfocada. Sí, un soundtrack que es muy bueno y es una historia interesante de Edgar Wright, que... Bueno, que Valerian ya llevaba una semana en cartelera gringa, ¿no? O sea, también... Llevaba como 15 días en la cartelera gringa. Empezamos a ver... Empezamos a hablar de ella y no sabíamos nada hasta que, neta, la prensa empezó a ver mucho y ya llevan algunos días en México y, al menos yo, de usuarios de a pie, güey. De... Amigos de Facebook, güey. Amigos de Twitter, así que... Ni siquiera que no... Vamos, no son estudiantes de cine ni nada. Una persona normal que dice, güey, la película más aburrida del mundo. O sea, ahora... Es lo que te digo. Es lo que te decía. O sea, no es la típica... O sea, tú llegas a esa película intentando o esperando ver un chingo de acción y el problema de esta película es que es muy contemplativa. O sea, realmente estás conociendo un universo. ¿Por qué? Pues porque en su momento... Es lo que ocurre lo mismo. No sabemos si Dupeson va a ser la 2 o la 3 porque la idea de él era hacer una trilogía. Pues se abrazó, por así decirlo, por así decirlo, güey. Y en esta primera película quiso establecerte bien en su universo y que conocieras a estos personajes para que te enamoraras de ellos y en las siguientes películas pudieras ver otra cosa, ¿no? Y pues por eso es que es aburrida porque cuenta mucho de cada uno de los personajes y te muestra mucho cada uno de los personajes. En la actualidad no estamos acostumbrados a eso. Esa es la realidad. Sí, la verdad es que sí. Digo, y habría que verla. Vayan a verla, gustados ustedes y platíquenos qué les pareció. Yo he leído muchas cosas muy malas. Christian, en realidad eres la primera persona que dice que no apesta, güey. Y pues yo no tengo comentario alguno todavía porque no la he visto. Entonces, qué mejor que ir. Gastar unos pesos ahí en el cine. Y pues nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que sigue? ¿No les gustó? Ajá, exacto. Cuéntenos ahí en Facebook. Facebook.com diagonal gástrico. Ahí está apareciendo la pleca. O si no, en el Twitter también que es arroba elgástrico. Antes de continuar con la pantalla grande, güey, me gustaría nada más tocar rapidísimo lo que pasó esta mañana. Bueno, la noticia de la mañana que ha sido, creo que, para el país, para México. Algo muy fuerte que es la muerte de Ríos, ¿no? Sí. Que es un maestrazo, ¿no? Eduardo del Río Ríos que tenía 83 años y estaba en Tepoztlán pasándola chido. Ya llevaba muchos años viviendo en Morelos. Ya era como hija adoptivo de ella. Estaba... O sea, como que el círculo intelectual o el círculo artístico de Morelos es muy cerrado y muy... O sea, como muy inclusivo y muy... Como que abrazan mucho a la gente, ¿no? Entonces, pues ya Ríos no vio una razón para regresar a la Ciudad de México. Desde allá, pues ya... O sea, llevaba años editando El Chamoco que es... Al menos yo como lo conocí originalmente a Ríos antes de saber que existía como que sus libros y este tipo de cosas. Yo conocí a El Chamoco porque de niño... Bueno, de adolescente. Ajá. Pero no... O sea, en realidad a esa edad no ubicaba el monero político todo lo que hacía sus libros. Sí, no, todo lo que... Todo lo que él representa, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Este... Y pues sí, se murió de cáncer de próstata a los 83 años. El cuate, pues era bastante bueno. Tres veces premio nacional de periodismo en el 73, 85 y 2010. Y no vayamos tan lejos. Hay mucha gente que de verdad dice que aprendió de Ríos, ¿no? O sea, la escuela o Ríos. Entonces, yo estuve leyendo un... Pues, algo que salió el día de hoy. Una redacción de Gatopardo de Guillermo Sánchez Cervantes que es la que estamos viendo en pantalla. Entonces, si quieren darle ahí una checadilla solamente busquen Gatopardo y estará ahí luego, luego lo de... lo de Ríos para que... Digo, yo no soy ningún especialista de él. Pero, vamos, es un güey que ha estado presente a lo largo de mi vida, yo creo, güey. Estuvo presente. Sí. Y uno de muchos de mis ídolos también. Exacto. O sea, no dudo que de nuestra generación para arriba no hayan leído por lo menos una caricatura, ¿no? Yo creo que la... Igual las vieron y no saben ni qué es él, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo que digo. Monero Hernández le manda un... Le hace un dibujo. Helio Flores, Javier Solorzano, mucha gente en Twitter. Mira. Pues, sí, era muy característico. Este dibujo que está en pantalla justo es muy característico de sus... de sus monos ahorita que les llegue. Pero... Sí, creo que... Pues, nada. Algo... Algo... Que tenía que pasar. Digo, ya era un hombre grande. Tampoco es... Tenía cáncer. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea... Pero... Esa enfermedad no perdona. Pues, sí, pues, sí. Ahí mismo en el escrito de Gatopardo recomiendan cinco libros de... del señor Rius de Eduardo del Río. Así que, pues, pásenle ahí a ver si quiere y, pues, nada. Había que comentarlo, ¿no? Mi querido Juan Cristian. Sí, definitivamente no podía pasar desapercibido de esa... Esa noticia. Ahora sí, Papazuli. Continuemos con la cultura pop que a nadie le importa. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar con... Este... ¿Qué será bueno? Pues... No... Ah, mira. No pudiste... No pudiste... No pudiste... Baby Driver, ¿no? No, no pude. Hasta la próxima semana les contaré qué me parecía. Bueno, no pasa nada, pero... No, pues, sí, sí pasa, güey. Sí, sí me molestó mucho. No, de verdad, o sea, compré todo ñoño, güey, mis boletos desde el viernes, eh, Cinemex, Cinemex Voltage Center, compré mis boletos el viernes para ver la función en domingo a las ocho y diez de la mañana, digo, ocho y diez de la noche, para enterarme el sábado que esa función, o sea, que había cometido un error en el cine y que esa función no existía, ¿no? Que era solamente las dos funciones que tenían, cinco cincuenta de la tarde y ocho y diez de la noche el día sábado. Entonces, pues, me emputé, hablé con ellos, escribí correos, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Al final, pues, solo un reembolso. Eh, tache para Cinemex. Les encanta hacer las cosas muy mal ahí siempre. Eh, pues, nada, me reembolsaron mi dinero y, pues, sí. Una función fantasma que apareció ahí. Sí, o sea, porque igual, o sea, sábado, pues, no tenía posibilidades de verla. Me hubiera encantado, pero, pues, no. Este, y el domingo, pues, ya, en la pelea, básicamente, ¿no? Y espero el jueves verlo en Cinépolis eh, con mucho gusto y con muchas ganas de esta baby driver. A ver qué onda. Pero mientras, podemos hablar, ¿qué te parece del tráiler que salió justo hoy? De la nueva película de Darren Aronofsky. Que ya nos habían adelantado el, el cartel del póster hace un par de meses. Solamente eso y sabíamos que iba Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. Con Ed Harris también. Así es. Un señor muy rifado. Pero, bueno, eh, hoy salió el tráiler. Eh, pues, ese sí es un, un, un thriller, güey. Este, psicológico completamente y, y a mí, a mí me gustó el tráiler. Vamos, me hace pensar que va a estar muy chido y que creo que es el papel más desafiante de Jennifer Lawrence, güey, hasta el momento, al menos que yo haya visto. Sí, si esa chica tiene suerte porque tiene mucho carisma, este, lo hace bastante bien, lo hace bastante bien y pues, güey, los directores más chingones quieren trabajar con ella, lo que igual la hace tener proyectos igual bien chidos. Este, por ahí estaba leyendo que prácticamente esto va a ser como, pues, el Black Swan de Jennifer Lawrence, ¿no? Puede ser. No sé, vi, vi, vi el tráiler y me gustó mucho, sí me parece como. Silver Lining Playbook también yo creo que le demandó una buena actuación, güey, nada más que esto es tan oscuro y tan diferente que creo que nos pasa, güey. No, y Darren Aronofsky le exige muchísimo a sus actores, sobre todo cuando son películas de este estilo, ¿no? O sea, recordemos, este, Regen por un sueño, recordemos, este, este, Black Swan, güey, incluso The Wrestler tiene ahí por sus, por ahí, para este, para este señor, ¿cómo se llama? Jimmy Rourke, este, incluso la de Pi, El Orden del Caos, o sea, qué complicado para ese actor estar en una cajita tan pequeña y tener que actuar de esa manera tan paranoica, ¿no? O sea, Aronofsky sabe, sabe dirigir a sus actores muy cabrón, ¿no? Y Jennifer Lawrence parece que sí le dio el ancho y Michelle Pfeiffer se ve que igual va a estar muy rifada ahí, ¿no? Yo creo que sí, ya tenía mucho tiempo de mujer diabólica. Tan estelar, güey. Algo, algo digno igual, ¿no? Pues es que la verdad no le he seguido la pista, entonces no sabría decirte si ha salido en algo mejor. Es que justo, justo por eso, o sea, en las películas importantes de los últimos años, ¿la recuerdas? ¿Ha figurado, ¿no? No, la verdad es que no la recuerdo, pero aquí se ve que va a pesar bastante su, su personaje. Vamos, Ed Harvey. Los dos, o sea, la pareja. Los cuatro, o sea, se ve, se ve que, o sea, es una cosa muy rara, ¿no? Jennifer Lawrence, o bien puede ser algo, algo muy macabro, algo oscuro, este, algo sobrenatural, o sea, al final del día, digo, Darren Aronofsky ha hecho de todo, ¿no? O sea, cuando hizo su, su propia adaptación de, de la Biblia con, con este, Noé, pues, digo, ahí lo vimos con un poquito, viendo un poquito de estas cosas sobrenaturales, ¿no? A ver aquí qué, qué pasa, si es solo la locura de esta chica, o si realmente hay algo ahí extraño, ¿no? Vamos a ver, se ve, para entrar, para empezar, mejor, más bien dicho, se ve bien el trailer, se ve oscuro, se ve muy, muy Aronofsky, ¿no? Eso está chingón, lo cual. Sí, que no cambie de fotógrafo, que eso es igual lo que está bien chido. justo, o sea, ese, son dupla desde, pues, desde la universidad, si no me equivoco. La verdad, no, no sé desde cuándo, pero. Seguro yo sí. Es el, es el que ha trabajado con él en sus últimos dos películas. Entonces, eso está chingón, güey. Sí. Porque, pues es algo que funciona, no tendrías por qué cambiarlo, ¿no? Es, hay directores a directores, ¿no? Y se vale. Pero es, es raro. De que no se cambie, güey, si te estás dando resultados, y ya tienes como que, es una marca. ¿No me estira? O sea, porque no es como un blockbuster cualquiera, ¿no? O sea, sí se ve como algo de él. Eso está chingón, güey. Sí, es que lo que, lo que leía y, y veía en entrevistas que le gustaba a Darren Abrunovsky trabajar con su director de fotografía, es que el vato no le dice que no da nada, y que también, pues, le permite a Darren hasta cierto punto meter de su cuchara en, en la dirección de fotografía, ¿no? O sea, le dice de repente quisiera este cuadre, quisiera que se haga esto de esta manera, me gustaría, o sea, como que él se mete mucho y, ajá, y el, y el director de fotografía, pues también no, lo entiende, ¿no? No, no, no tiene esos egos gigantescos que de repente, ajá, que es así como, no puedo trabajar con una persona así, ¿no? Que está padre eso. Sí, yo creo que, yo digo, al final debe ser una mancuerna, ¿no? Debe haber formas de los dos lados, güey, la forma en la que seguramente Darren se lo plantea, es algo que, con el otro vato va muy bien, güey, Pues sí, sí, y también, y que lo divertido con este cuate es que no le tiene miedo a entrarle a, a cosas, o sea, jugar con, este, cámaras digitales, o jugar con film, o sea, no tiene un problema con ese tipo de cosas, y que también, por ejemplo, Darren es, está muy clavado de repente en hacer tomas, como, donde ves muy el primer plano, ¿no? No ves a la persona en tres cuartos, no la ves como de un perfil, entonces, para lo, o de repente juega con mucho con espejos, entonces, pues se ven los reflejos de la cámara, ¿no? Bien cabrón, y a Darren Aranusky le vale madres, o sea, él hace así como, yo quiero esta toma y no me importa, y se va a post, y lo corrige, ¿no? Que eso está chido, y que también, bueno, lo mismo, el ego de su director de fotografía, no es, o sea, no es un ego de estos gigantescos, ¿no? Es un vato que entiende que es, es a fines del día, pues, cine, ¿no? Sí, eso está chingón, al menos es lo que nos dejan ver, ¿no? Porque siguen trabajando juntos. Sí. Entonces, es lo que salió hoy, lo más nuevo, en cuanto a cine, no hemos visto ni el Planeta de los Simios, ni Baby Driver. No, Planeta de los Simios, creo que te va a tocar a ti, amigo, yo creo que sí, a mí sí me gusta mucho, entonces sí la quiero ver, pero Baby Driver, espero que pronto se filtre, no, eso no, el jueves, ahí voy a estar de teto viéndole. En un par de días, o sea que quizá, si siguen a Juan Cristian en sus redes sociales, que es, arroba al faro de la luz, en todas, si no me equivoco, lo vamos a poner en este momento en pantalla. Si lo siguen en redes sociales, seguramente lo podrán escuchar, alguna fotillo, algún comentario que nadie pidió, como todo lo que hacemos aquí, pero, les podrá decir, el jueves mismo. Sí, entonces, eh, ah, ya me acordé de qué quería hablar, güey, antes de que se nos acabe el tiempo, que no llevamos mucho, pero, luego se nos va el pedo, güey, y ya no agarramos todo lo de la escaleta, güey. Ajá. Handmaid's Tale, güey. Ah, ya, ya, Estaba platicando la, la semana pasada un poco, porque no sé por qué tenía la idea, güey, que habíamos tocado esa serie aquí antes, pero no, no, me di cuenta que no, en realidad no, habíamos hablado de The Handmaid, que es la película del chino, coreano. Ajá. Sí. Pero no The Handmaid's Tale, que es una, una, una serie que, que produce MGM, y con Hulu, y, güey, está muy buena, güey, a mí me, me da escalofríos, o sea, sí, sí, sí te cautiva, güey, te deja pensando, vamos, yo siento que estamos tan cerca de algo como eso, güey, en la cuestión social, no tanto en el futuro. Pero cuéntanos de la premisa antes de, de que te arranques. Es lo que, es lo que, es a lo que voy, pero, vamos, se siente tan, tan actual, de Handmaid's, es que estoy buscando el trailer. Da igual, de entrada es esta chica, la, la actriz de, este, Mad Men, ¿no? La secretaria, la secretaria de Don Draper. Ajá. Que es muy buena, muy buena actriz esta chica, ¿no? De entrada. Sí, muy buena, digo, vamos, no es, no es la mujer más guapa del mundo, o sea, no, no te vayas, no es necesario que vayas por ahí, ¿no? Es muy buena actriz, la pudimos ver ahí, los que la vieron, y es basada en un libro de, justo, esa señora que salió en pantalla, Margaret Antwoord, en donde, describe, en un futuro distópico, como, un poco la, lo que ya manejó Cuarón con Children of Men, que deja de haber niños, güey, la reproducción, pues se merma, güey, empiezan a no tener hijos la gente, no pueden tener hijos, güey, son infértiles, la humanidad, entonces, eh, basado en esa, en esa premisa, en lo que, lo que llevan a pantalla, es como, en ese futuro, los Estados Unidos, únicamente los Estados Unidos, empiezan a, a voltear a Dios, güey, y, a la Biblia, y a hacer que esto es un castigo divino, porque, pues son unas putas, y los güeyes son, es el deseo y la pasión, entonces, le cambian el nombre a los Estados Unidos, eh, y meten un régimen militar, y religioso, güey, que la meta de esas dos cosas, es como, de pinche miedo, güey, está, muy cabrón, ya lo pasamos, muchísimos años, en el medievo, en el, en el oscurantismo, y esto es más o menos, eso, güey, llevado a, a la pantalla, y lo sientes tan, tan actual, güey, como diciendo, no mames, he visto fotos de Irán, no sé, o de algún lugar, que en los 60, 70, eran como un lugar, normal, güey, y ahora los ves todos, con Hayab, y, una cultura tan distinta, que ves, ves el, la serie, de, de Han Meiren, y, al menos los primeros, no sé, primeros, cinco, seis capítulos, güey, si me, me dejó así como de, no mames, güey, esto podría pasar, con el presidente que tienen en Estados Unidos, güey, con, el fanatismo que hay en muchas partes, religioso, vamos, habla de, el lugar, las mujeres no pueden leer, güey, las mujeres no pueden, no hay música, no hay nada, güey, es una mamada, güey, véanla, es, creo que es una, algo que, que les puede gustar mucho, si, si la tienen ahí a la mano, eh, búsquenla, vale la pena, va una temporada, ya dijeron que, que va la segunda, sin pedos, eh, y eso que acaba de salir, no, o sea, son diez capítulos, se los pueden echar, y, pues nada, se los recomiendo. Muy bien, pues sí, me contaste, yo ni, o sea, sabía que existía, pero, no, no, no me clavé mucho, eh, hasta que me contaste, me contaste que hoy iba a hablar de ella, y me puse a leer más, y sí me llamó mucho la atención, como, porque igual aquí, se supone que es, esta chica, está, o sea, tiene un hijo, ¿no?, que se lo quitan, y lo quiere recuperar, y que lo utilizan a ella también como un, o sea, como, como una, como una incubadora, ¿no?, o sea, tal cual. lo que pasa es que, como hay tan pocas mujeres fértiles, para apropiar, ¿no?, exacto, hay pocas mujeres fértiles, ella fue de las últimas, digamos, de la civilización como la conocemos en tener niños, digo, no es, no son, son poquitas, pero sí son miles, güey, entonces, eh, se atuvo a su hija, y mucha gente, obviamente, escapa hacia Canadá, güey, o hacia México, incluso hay un embajador mexicano, bueno, no un embajador, porque todo el mundo está en contra de Estados Unidos, güey, porque es una política muy, muy dura, güey, entonces, sí, se ve un poco, abre con, justo con ese capítulo, el piloto es eso, eh, cómo van escapando, quieren escapar, ella, su esposo, y su hija, y, pues, de ahí, ella, este, sumerge en la historia tal cual, ya como está, y va viendo flashbacks, güey, la forma en la que lo están contando los directores es, es bastante chido, son, son como cinco o seis directores de los diez capítulos, y lo produce otro batillo, que ahorita te voy a decir, pero sí, básicamente es eso, es usar a las mujeres fértiles que quedan, como incubadora, siguiendo la premisa de, no me acuerdo cómo se llama, Jacob, 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 que no podía tener hijos su esposa, y que su esposa le dijo, pues, chingate a mí, a la, a la, a la sirvienta a la que le ayuda con el aseo, y a través de ella vas a tener hijos míos, ¿no? Es un poco la premisa bíblica de este pedo. Está enfermo, güey, o sea, está tan actual, está padre, o sea, está bueno, güey, sí, 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 eso me refiero con que está enfermo, que es una idea que, güey, seguramente mucha gente la tienen, o sea, ahorita en, en algún pueblito sureño de Estados Unidos, o en el, en algún lugar de Centroamérica, muy católico, lo van a tener en, en la mente, güey, o sea, no lo veo nada lejano, güey, bueno, se llama Handmaid's Tale, y la pueden buscar. La recomendación del, pinch watching de este fin de semana, ¿no? Uy, sí, güey, véanla, son 10 capítulos, les va a gustar, o vean Dragon Ball Super también, ya está en cartón. Pero ahí son más, ahí son más. Yo voy a la mitad, entonces. Sí, que es, 100 y cacho capítulos, ¿no? Yo me quedé, hace unos días que iban en 106, pero creo que sale uno diario en Japón, ¿no? No, cada fin de semana, los sábados. Solo los sábados. Bueno, bueno, es donde que vayan, pero en Cartoon Network, sí, cada, cada, todos los días, ya está la serie en español, con las voces originales, si alguien. Es el güey del, del intro, güey, del tema musical, lo cantó otro vato. ¿Ah, sí? Y se lo comieron en redes sociales, pobrecito, hasta cerró sus redes sociales, güey, porque no aguantó. Pero, pues, ¿qué culpa, qué culpa tiene ese güey? Justo, es lo que, pues, la gente dice, ¿qué culpa tiene este güey, pobrecito, porque lo andan chingando, güey? Pues sí, no mames. Pero bueno, así es esto. Y pues. Puedes hablar de, eh, la Aurora, ¿no? Ajá, vengámonos otra vez a, a la Ciudad de México. Y, pues sí, hay un nuevo festival, si no estábamos conformes con todos los chingos de festivales que tenemos para, este, siguiente semestre. Llega uno más, que se llama el Aurora. Eh, es un festival, que tiene como, hitliners a Tortoise, que los vimos en el normal en marzo. Eh, Thurston Moore, con su banda. Y, un clásico para mí, de principios de milenio, finales de los noventas, llamados Spiritualized. Tal vez los conozcan por, este, Spaceman. Eh, y van a estar en el Pepsi Center. Seguramente conocen a todos. Ja. Sí. Y, van a estar en el Pepsi Center el miércoles 11 de octubre. Eh, todavía no hay, como, precio para los boletos, ni fecha de venta para esos boletos. Ah, no, los boletos, de hecho, sí. No. Sí, mañana, de hecho, la preventa fue, fue ayer y hoy, solamente con Scotiabank, se la mamaron. Exactamente. Este, y mañana, ya salen a, a todo público 11 de la mañana. Eh, yo, la verdad, estoy muy emocionado, por, primero, repetir a Tortoise, que la verdad, no los conocía hasta que, los escuché en el normal, y me volaron la cabeza. Sí, y, porque, por fin voy a poder ver a Spiritualized en vivo, este, de esas bandas que, creo que tendrías que ver, o sea, si te gusta el Shoegaze, si te gusta el Noise, si te gusta el Rock Letárgico, es una banda que tendrías que ver, por lo menos una vez en tu vida, ¿no? Eh, y Thurston Moore, que, wey, pues, no es. No hay manera de que no te, no te den ganas de verlo, ¿no? Pues sí, sí den ganas, la verdad, a mí, personalmente, ninguna de las bandas que están ahí, son bandas que yo tenga en mi reproductor, que esté escuchando todos los días, por ejemplo, a Tortoise, reconozco, muy cabrón su música, porque lo sigo desde hace mucho tiempo, tengo sus discos, trato de tenerlos a tiempo, casi siempre, de conseguirlos, wey, porque son muy buenos, wey, porque es una música que no escuchas en cualquier lado, Spiritualized, pues es algo muy noventas, wey, crecí escuchando Spiritualized, pero nunca me volaran la cabeza, así como que digo, ah, pues está padre, chido, y pues Thurston Moore, wey, pues, igual creo que ya escuché mucho de Thurston Moore, entonces, es un, es un festivalito, porque es chiquito, para gente que, que, bien claveles, le gusta mucho la onda, este, clavada, y un poco el noise, y, porque no tiene nada que ver, creo que uno con otro, wey, no, eso es lo que está padre, ni Spiritualized, ni Thurston Moore, o sea, todos son distintos, está padrísimo, son muy distintos, está bien chido, pero son, muy chidos, en, en su separación, Vaya Futuro, es una banda de Tijuana, que son muy buenos, que ya tiene unos, cuatro, cinco años, tocando mucho, y que están apareciendo, cada vez más en festivales, chidos, wey, en foros chingones, entonces, es una banda mexicana, que vale la pena, y Hasasharo también, pero esos no los conozco, y he leído un poco de ellos, o sea, he leído su nombre, en varios lugares, pero, no le he entrado, entonces, vamos, es chiquito, pero, igual, si te gusta mucho, este tipo de cosas, como dices, wey, pues, vayan, láncense, wey, vale la pena, oportunidad, desde las, está raro que sea en miércoles, y que empiece a las cinco de la tarde, pero, digo, se vale, pero con las bandas, no, pues, no tengo idea, o sea, lo raro es eso, que lo hagas, en, un miércoles, o sea, yo creo que estas bandas, no son, o sea, es que, como que cortas la semana, no son para, de entrada son bandas viejas, wey, menos las dos de hasta abajo, que vemos ahí en pantalla, menos esas dos, son bandas bastante viejas, wey, entonces, y son muy clavadas, no es para el morro, que va a ir a echarse un pinche ácido, y, y a emborracharse, wey, o sea, es para gente que quiere ir a escuchar, ya viejito, ya viejito que hizo eso, y ahora nada más quiere echar sus chelitas, escuchando música de viejitos, cuando el festival bestia que viene también, wey, puros, Steven Wilson, no sé quién tanto más, wey, puros weyes, que quieres ir a ver, quieres ir a, pues, a apreciar, wey, a escuchar, wey, entonces, es un poco eso, por eso yo creo que es en miércoles. Pues sí, y hablando de miércoles, también, tenemos el laboral, ya por fin publicó su, sus horarios, como, como va a estar la distribución de este festival, que dura una semana, y al final, pues prácticamente todo el evento es gratuito, en diferentes foros de la ciudad, que van desde, explanadas, hasta el foro España, y solamente dos fechas, o dos venues, tienen cobro. ¿Es la España del, del Centro Cultural de España? Así es, solo, solo esos, o sea, varios lugarcillos, y, pues hay unos actos que vale mucho la pena ver, que están gratis, que, pues échenle un ojito a, a cómo está la distribución en todos los días. Aquí, aquí estamos viendo en pantalla los, todavía no veo el, el cartel de los días, ah, ya está aquí. Sí, ya está. Todos los días. El jueves, el jueves es un, es un día que vale mucho la pena, que es gratis también. No recuerdo ahorita qué banda es, solo recuerdo que. Está en, Entrada Libre, el Roscoe Mitchell, Chicago Underground Duo, y Jacob Quintet. El, esa de, el Chicago, este, Van Du Bo, esa vale la pena muchísimo. Ese, esa fecha está chida. Eh, bueno, en general el festival vale mucho la pena. Y, los únicos, los únicos dos venues que cobran, o los únicos dos shows que se cobra, es, el del día miércoles, que es cuando está Kim Gordon, con su proyecto, y, está el, Night You Black Emperor. Y el de Godspeed You. Ese, el sábado es en sala, y están 800 pesitos. Que si. Que vale la pena, eh, si, o sea, si neta, nunca ha venido Godspeed You, y viene con nuevo, con nuevo disco, que ya podrá, por ahí pueden buscar en, en gastrico.tv, ahí están los detalles, el track list, cuándo sale, en qué se basaron para hacer, son cuatro tracks, como todos sus discos, son cuatro tracks largos, entonces cuentan una historia un poco, incluso esos weyes describen, qué estaban viendo, cuando escribieron esa canción, en dónde estaban, entonces es algo muy clavado, lo de Godspeed You, Black Emperor, véanlos, si tienen chance, y si tienen ganas, y si tienen lana, ¿no? Sí, y miércoles, en el Foro Indie Rocks, 600 pesos, poder ver a Lightning Bolt, antes de Kim Gordon, creo que vale, vale mucho la pena. el Foro Indie Rocks, creo que es el, el peor lugar, para poner el, el Body Head, porque se oye horrible, y es un chateo de noise, wey. Yo, yo quiero ver a Lightning Bolt, que, Lightning Bolt va a prender bien cabrón, va a poner a la gente a brincar, a romperse la madre, y, no sé qué vaya a pasar con Body Head, sinceramente. Es que, a quien ponga, se oye feo, wey. No, no, me refiero a la energía de la gente, o sea, el Foro, meh, o sea, ya sabes que, si ya has ido a ese Foro, sabes que suena feo, pero, wey, o sea, lo importante de ese Foro, al menos para mí, caben 400 personas, lo importante de ese Foro es que estés hasta adelante, hasta adelante escuchas eso. Es lo mejor el departamento, wey, donde fuimos con Carmen Costa. Pues sí, digo, también el volumen no es el mismo, este, pero yo digo que el Foro Indie Rocks, para que suene bien, tienes que estar hasta adelante, o sea, ser de las primeras 10 cabecitas que están, o sea, pensando en hileras, las primeras 10 hileras, está bien, ya más atrás se escucha bien, pinche, y si estás debajo del palco, peor, porque rebota bien horrible, pero, no sé, pero bueno, el chiste es que se va a poner ahí, van a estar ahí, el punto es que la gente se tiene que divertir, si quiere, bodyhead, como que, ajá, y si, y si no quieren gastar dinero, pues, el resto del festival es gratuito, revisen su Facebook, y ahí pueden ver, este, cómo están las fechas, y los lugares donde se van a estar presentando los actos. Incluso hay uno en el Foro de Aragón, wey, por si quieren lanzarse por allá, hasta lejos, para algunas personas, para otras va a estar de poca madre. Muy cerca. Ajá, pero bueno, la Plaza Los Ángeles, Centro Cultural España, el anfiteatro Simón Bolívar, eh, Casa del Lago, que ahí se va a poner increíble, wey, el domingo 24, va a estar chido. Y gratis. Entonces, pueden, pueden irse, y si tienen chance, ya saben, el sábado 23, va a estar Cuts with You, Black Emperor, con Carlos Marx, que, quién sabe quién es, ni idea. El sábado 23, en sala. Sí. Y pues, hasta ahí estamos con nuestros festivales, en esta ciudad de México. Harto festival, papá azul. Muchísimos, muchísimas propuestas, para quien quiera, y de lo que quiera. No, wey, ¿qué quieren que haga uno? Wey, yo no sé cómo le hacen la gente, que sí se va a varios, eh. O sea, déjate del baro, las, las ganas y la energía, cabrón, porque sí. Ay, ya todo bien, salió la vejez. Wey, los que suenan entre semana, no mames, son un chingo de, de fechas que hay entre semana ya. Ya no alcanza, ya no alcanza el tiempo para nada, wey. Sí, así de esta pinche, ¿no? Sí. Y, wey, ¿cómo, cómo ves el, el van de Disney a Netflix? No es un van. Pues sí es, wey. Pues no, al final. Se van porque van a hacer un, un canal. Pues sí, por ahí, o sea, en 2018 empiezan a quitar películas, y en 2019 ya está por completo fuera toda la, la filmatografía y todos los contenidos que tengan que ver con Disney, ¿no? O sea, Disney, Star Wars. Marvel. Todo se va, Marvel. Y todo se va. Y todo el mundo Disney. Pues es que, vamos, no se pueden ir antes porque tienen un contrato, wey. Exacto, que acaba el 2019. Un contrato en donde, en donde está estando, donde tiene que tener que ir a prueba, pero, pero, pues yo no lo veo descabellado. Dijeron, wey, no mames, tenemos todo el mercado del mundo para hacer un propio stream. Si Chivas tiene su pinche stream, Chivas TV, wey, ¿tú crees que Disney no iba a poner uno? Sí, yo, yo creo que, o sea, yo lo único que pienso de, de esto es que, pues, wey, estás obligando a la gente a escoger otra vez. Sí. Ese es el problema ahí. pues a pagar más lana por, por el contenido. O sea, porque igual Disney tiene un chingo de contenido, o sea, sí tiene, o sea, es como, es como, ahorita Netflix, le, o sea, tenían que un aduado como de 20 millones de dólares, o no sé cuánto, o sea, hubo una cantidad bastante. Sí, apenas salió la semana pasada, ¿no? Que debían, que más del 50% de su catálogo sea de Netflix, que sea contenido original, o sea, que sea de contenido original, ¿no? Más del 50% de catálogo que se encuentra en Netflix. Y yo creo que, pues, esto es, o sea, para ellos era obvio que en algún punto, las distribuidoras se iban a dar cuenta que, pues, el negocio que estaban haciendo Netflix era demasiado grande, y, pues, iban a querer hacer lo mismo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el problema es que aquí obligas a que la gente, a la gente elija, porque, pues, estar pagando 130 pesos mensuales a 4 o 5 diferentes empresas, pues, ya no es rentable para uno, ¿no? No, para el usuario final, no, no, o sea, está acabando. Ese es el problema. Si quieres pagar HBO Go, son 130 pesos, creo. Ajá, si quieres Fox, si quieres Fox Live, o no sé cómo se llama esa madre, 130 baros igual. Tienes Netflix con 120 pesos. ¿Tienes el cable, tienes Fox Live, ¿no? No, según yo no. Depende qué cable. ¿Por qué solamente es con los de deportes, con ESPN y eso? Depende qué cable sea. O sea, todo el mundo tiene ya su servicio de streaming, y lo cobran, entonces, pues, ya vas a segmentar la televisión. Que es el principio de desaparecer también la tele de paga, ¿no? Exacto. O sea, al final, al final del día, nosotros, los consumidores, somos los que acabamos pagando los platos rotos, ¿no? Sí, en este modelo sí, pero me imagino que en algún momento se va a estabilizar, y la gente optará, o al menos algún nicho de la gente, optaremos por eliminar 100% la televisión de paga, y ese dinero destinarlo. Que ya hay muchos que lo hacen, ¿no? Aunque es una mínima cantidad de personas, por mucho que te sientas progresista, y te digas, güey, yo tengo nada más internet, güey, vivo en la condesa, pues no, hay mucha gente que aún no lo hace, ¿no? Pero es el futuro, ¿no? Sí, pues sí, o sea, digo, al final del día, aquí el problema es ese, que estás gastando muchos servicios, y te hacen elegir, y va a pasar dos cosas, o la gente va a regresar a descargas de torrents, o el intercambio peer-to-peer, o pues van a empezar a tronar todas estas ideas de modelos de streaming, ¿no? Yo lo dudo, güey. Pues yo no sé, seguramente tronarán algunos, ¿no? O sea, pero así seguramente tronarán algunos, pero no creo que todos. O sea, seguro Disney va a jalar sin ningún problema, porque fue igual, tiene muchísimo contenido original, y muchísima gente que va a querer ver esas cosas, ¿no? O sea. Vamos, y Spien también es de Disney, güey. Sí, 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 o sea, tienen todo, güey. No tienen un pedo. tienen partidos de lo que quieras, güey, en vivo, solamente por ahí, tener al niño quieto, si eres de los papás que no lo pone a hacer nada, pues lo tendrías quieto ahí viendo una película, ¿no? Sí, o sea, sí, los X Games los tienen ahí, el golf, tenis, todo. O sea, es una buena idea de Disney, pero pues ya, al menos vas a tener que pagar dos servicios, que sería el de Netflix y que sería el de Disney, ¿no? Sí. Y súmale, si tienes un streaming de música, Spotify, Apple TV, o por algún, por ahí algún despistado que tenga Tidal, ¿no? O sea, ya hay. Yo conozco una persona solamente que tiene Tidal, güey, así. Sí. Solamente. Y pues ya, ya te gastaste 400 pesos, más o menos, en tres servicios, ¿no? Más, lo que te gastas en internet. El bombardeo de los streamings está, está cabrón, pero está bueno, güey, o sea, a mí me parece. No sé, a mí me gusta que todo esté en otro lugar, o sea, por eso, 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 es lo maravilloso de este tipo de cosas, ¿no? Y lo maravilloso que en su momento de Netflix, que tenías absolutamente todo el catálogo de todos, güey. Bueno, no todo el catálogo, pero es una buena cantidad. Está tan bien hecho que puedes, que puedes verlo, pues, continuo, güey, sin estar descargando, sin que se tarde nada, o sea, ves todo súper, súper bien, eso está chingón, güey. Sí. Pero bueno, uno solo es un consumidor más, ¿no? Pues por ahora sí, antes de que pongamos nuestro canal, güey, sí. Cásico TV va a tener su programación, todo en el mismo set. Todo, todo en el mismo set. Pues, ¿qué es esto? Lo que pasó en la semana, relevante, bueno, y bueno, por ahí hay una cosita, una cosilla más. Game of Thrones, antes de que, que ya, claro, sí, cierto, pues, que unos hackers, unos hackers, ya habíamos hablado un poquito de esos hackers, de esta situación. Pero eran otros hackers, según dice HBO, ¿no? Pues no sé, el chiste es que, o sea, donde hackearon fue un servidor en la India, y el, el cuarto capítulo, pues lo filtraron en la semana, lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y pues podías ver el capítulo ahí con su conteo de, de tiempo, y con la estrellita India y toda la cosa, ¿no? Este, ¿qué te iba a decir? Pero ahora también ya filtraron, bueno, no sé si filtraron el script, nada más, o sea, como. Y tienen los teléfonos, ¿no? De las, de las estrellas, Pues dicen que tienen los teléfonos, que dice HBO que no es posible, y que dicen que tienen los correos electrónicos, que también dice HBO que no es posible. Habrá que ver qué pasa la siguiente semana con, con esta telenovela de, de este, los datos de, de HBO, ¿no? Y pues digo, ahorita solo, lo único que está filtrado es el quinto capítulo, pero el, el, el guión, no, no el, no el video. Entonces, se supone que por ahí ya hicieron, ya alguien leyó el guión, y de ahí sacó como los mejores spoilers de ese guión, y pues están esperando a ver que, que este medio decide filtrarlo, y, y contar lo que va a pasar en el quinto capítulo, ahí es donde dices, no mames, o sea, entiendes un poco la paranoia de Marvel, ¿no güey? Con sus guiones y con todo, sí, al, al, a veces dices, no mames, cómo creen, por qué, pero güey, lo entiendes un poco ya con este tipo de cosas, son tan exitosos los shows que, pues hay un chingo de gente que quiere sacar ventaja de alguna forma, sí, ¿y cuánto es? 14 millones de dólares, los que les están pidiendo creo de recompensa, o 40, no recuerdo, la neta no vi cifra güey, pero, y que según, según ellos eran como, según, no sé, donde estaba leyendo, que fueron como la séptima o diecisieteava empresa que estaban atacando a sus hackers, y fueron la primera, la primera que no quiso pagar este, el rescate, ¿ah sí? y por eso los están, ajá, por eso los están atormentando, no revelaron las otras empresas, por eso quién sabe si sea verdad, este, me hace pensar durísimo en Mr. Robot güey, yo no he visto su serie, por si le quieren entrar, y, sí, básicamente es eso, malditos hackers, o benditos hackers, depende de cómo lo veas, pues yo lo veo, digo, como a mí sí me gusta Game of Thrones, y me gusta esperar al domingo, y todo este pedo, pues se me hace, pues mala onda güey, porque ni siquiera está como padre güey, hay mucha gente que incluso decían, a mames, muy mal si viste el capítulo filtrado, que la chingada, hay otros que no les importa, vamos, no lo sé güey, pero, pues es tele güey, o sea, es tele, pero no se me hace, o sea, no estás viendo a Chabelo güey, ni estás viendo la rosa de Guadalupe, no, pero lo que voy a hacer, es como un producto padre, no, pues sí, pero al final del día es algo como que, pues güey, si lo viste bien, y si no, no pasa absolutamente nada güey, pues sí, pero si pierden un chingo de lana, que, ah, yo sí, no que les haga falta, a lo mejor, la industria, la industria es la que sufre, pero, gracias a eso pueden cancelarse otros proyectos güey, porque le entra, o sea, le entra lana a HBO, para financiar, no solo Game of Thrones, más contenido, que, pues mucha gente también, ve, no sé güey, si fuera quizá, otra empresa güey, podría ser que, que piense, ah, qué bueno culeros, pero pues no sé, no se me hace como padre güey, sí, estaba hoy hablando con una compañera, no, ayer, de eso, de Game of Thrones, o sea, de, o sea, me decía muy, muy triste, así como, este, estás consciente, de que ya, solo quedan, cuatro capítulos, y, de esta temporada, y le dije así como, güey, estás consciente, que solo quedan, once capítulos, de todo Game of Thrones, y se puso pálida güey, o sea, sí es muy fan, sí es muy fan de las, por lo que, por lo que, por lo que, no sé si, hay más cosas en la vida, que Game of Thrones, no, tampoco, pero o sea, sí, pero sí me llamó la atención, o sea, primero su shock, así como de, güey, solo quedan cuatro capítulos, y así, como güey, solo quedan, once capítulos, sí, y sí, sí puedo ver su cara, así como, no mames, es cierto, así como güey, siento, siento un poquito como, en su momento, con Lost, que la gente, sí, sí había un nivel de fanatismo, con esa serie también, sí, al menos en México, sí, y aparte el fanatismo de tele abierta, güey, porque, porque Game of Thrones no está en tele abierta, güey, sí, el fanatismo de Lost, tampoco Lost, la pasaban en el, no sé si en Televisión o en Televista Azteca, pero, no, en Ixen la pasaban, pero ese es pagado, güey, sí, pero ahí era donde pasaban la serie, o sea, el fanatismo de Lost, fue cuando salió en, en tele abierta, güey, ¿neta? Aquí en México, sí, digo, me imagino que habrá la gente que, ah, sí, ya salió en Cali, la chingada, pero yo me acuerdo que fue, en TV abierta, güey, cuando fue el, como el súper putazo así, órale, y aquí Game of Thrones, pues, digo, internet es como la tele abierta de hoy, ¿no? Pero, pero, pero sí fue, La tele abierta de hoy, sí tienes, este, 600 barros para pagar internet, pero sí. O sea, güey, hay, hay planes de 200 y cacho, güey, que te sirven para ver tus películas en, en, en flash video, güey. Oye, que por cierto, igual, este, por ahí estaba viendo en, en mi muro de Face, hay shows, se cae cada fin de semana, güey. ¿Es You A Go? Ajá. Sí, me imagino, güey. ¿En Latinoamérica o en todo? Pues, no sé si en Latinoamérica, pero, o sea, gente de aquí de México, he visto que publica eso de que, no es posible que sea el cuarto fin de semana consecutivo, güey, así como verga, no sé. Pero no lo dejan, pero no lo dejan de pagar, güey. Y, pues, güey, o sea, va apenas un mes también, no manches. Y lo tienen que intentar, ¿no? O sea, igual está en el mes gratuito todavía, o por el estilo. Sí, eso puede ser, es muy probable. Pero, pero qué cagado que lleva 4 de 4. Lo toman, es una serie muy exitosa. Sí, pues sí, güey. Y, 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 hay temas, pero hay uno que me gustaría hablar, más, que es este, Laura Dern, no sé si ubicas esa actriz, seguro sí. No la tengo en la mente, déjame buscarla. Es una, es una actriz de 50 años, este, sí la ubicas perfecto, güey. Es la doctora en Jurassic Park, la primera. Ah, ¿hace muchos años la güera? Ajá, que aparece también en Twin Peaks, que aparece en Little Big Lies, y que pues ha colaborado mucho tiempo con, este, Little Big Lies, güey. Buena. Eso me han dicho, sí. Laura Dern, ok. Y, pues el punto es que, está haciendo campaña para ser la primer presidente de la academia, de este, los Óscares. Oye, porque en 70. Toda la gente judía vieja de allá, no creo que la dejen. Pues quién sabe, güey, pero, o sea, parece que pinta para que le vaya bien, y pues en los 76 años que lleva la academia, no ha habido un solo, una sola mujer presidente. Sí, no. Hubo, hubo una que duró dos meses, pero sintió el peso de los, o sea, al principio, güey, o sea, cuando se hizo recién la academia, pero sintió toda la mala vibra de los güeyes, y pues ya dijo, a los meses, no, chao, bye. Son gente muy vieja y muy conservadora, güey. Sí. Entonces, o sea, no, no tanto que sean judíos o no judíos, eso, es un hecho que hay muchos judíos en ese, en ese gremio, y que por eso maman el, el holocausto y todo ese tipo de cosas cuando se tocan, ¿no? Pero, este, no solo por eso, sino que es gente grande, grande de edad, adulta, muy adulta. Sí, y pues ojalá, ojalá que esta chica o señora lo pueda, lo pueda lograr. Estaría interesante, ¿no? Tiene apoyo, pues solo es presidir, o sea, aunque suene así muy sobre mi parte, decir, eh, nada más voy a presidir, pero, pues, o sea, o sea, lo que igual dicen es que tenía mucho, tiene mucho tiempo que no es un actor quien es este presidente también de, de, de la academia, porque por lo regular, pues andan en chinga en, en grabaciones, ¿no? Y no se dan el tiempo, no se dan el tiempo de poder ver cada una de las películas, y poner la atención que necesitan, hablar con la gente, hacer toda la promoción, etcétera, ¿no? y por lo regular es gente que está atrás, o sea, productores, güey, este, gente más de, de ese estilo, los que han estado como presidentes de la academia, y, pues, ya acaba, acaban los cuatro años, me parece, del que está ahorita como presidente, y ella planea ser la siguiente, eso, eso me parece una, un dato interesante, algo que valía la pena haber comentado aquí, vamos a ver que, que, como evoluciona, ¿no? Así es, y es Laura Dern, y la estamos viendo en pantallas de hace rato, entonces, bueno, los que ven Twin Peaks, pues ya la, la conocen muy bien, y los que tienen nuestra edad, pues en Jurassic Park, Jurassic Park, la recuerdan muy joven, sin ningún problema, ¿no? Perfectamente, y, ah, bueno, jálate, jálate, vámonos, 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 ¿y me ibas a decir algo? Bueno, hay una película, este, disponible en Oculus, que es un, que es esta onda del sistema de VR, que, que está ahora muy de moda, es una película de 40 minutos, que se llama Mi Juvie, eh, y en esta película, pues tú eres, está ambientada en 1982, y tú eres un robot, juguete, para niños, y, Jeff, este, Jeff Goldblum, que es, igual un científico, que aparece en Jurassic Park, que es la mosca, no sé si ubican a ese actor, que es el, el, el blanco que sale con Will Smith, eh, en Día de la Independencia, él, es el, él es tu creador, en esta peliculita de VR, está cargado, o sea, está gratuita, si, si quieren descargarlo de Oculus, lo puedan descargar en su teléfono, ponerse su dispositivo VR, y ver 40 minutos de esta película de Mi Juvie, ¿Mi Juvie cómo se escribe Mi Juvie? M, I, Y, griega U, B, grande, y, de Oculus Rift, entonces, sí, porque ya hay un chingo, ya todos tienen, hasta PlayStation, ya todos tienen VR, sí, muy, muy cabrón, pero, pues Oculus como que se había estancado, incluso, ¿no? Pues más o menos, pero por ahí está esto, Oculus Rift, Mi Juvie, con, es que la estoy buscando, pero no la encontré, wey, Jeff Goldblum, Mi Juvie, ¿no? Mi Juvie, no, no la encuentro, pero se las debemos para el próximo episodio de Departamentos, si le quieren buscar, es Mi Juvie, M, I, Y, Y, B, grande, B, I, Mi Juvie, 40 minutitos, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada en, en Facebook, Facebook Live, eh, tengo ahí, algunas personas que lo compartieron, es que no, no, no he cargado nada, de aquí no lo he recargado, lo estoy cargando, saludos, muchas gracias por entrar ahí en, facebook.com, diagonal gástrico, eh, también pueden comunicarse en el Twitter, déjenme poner las plecas de una vez, ahí está lo del Facebook, facebook.com, diagonal gástrico, ahí estamos, todos los lunes, hoy es un día típico, hoy fue en martes, porque hemos estado movidos, pero lunes, nueve de la noche, que es la mayoría de las veces, y, comuníquense también en Twitter, pronto regresará escenas, ahorita, vamos en la, edición número 22, de departamentos, muchas gracias, muchas gracias a todos, por, 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 estar pegados, con nosotros, ahí está el señor Cristian, en full de pantalla, al faro de la luz, en todas sus redes sociales, para que se comuniquen con él, lo vean, ¿tienes por ahí algún like? Yo aquí tengo uno de Brit Higgins, gracias, por ahí tenemos uno de Fadi Neroa, gracias también, eso, un chingo de likes hoy, chingos, no mames, somos súper famosos, hoy nos llovieron, bueno, ahí está en directo, yo, arroba, rogalaner, en Twitter, ahí pueden seguirnos, si se les ofrece algo, pues, podemos hacer lo posible, por verlo rápido, y si no, pues, ni modo, ya estuvo Papazul, la edición número 22, de departamentos, llega a su fin, muchas gracias, hace mucho calor en la noche, pasa la chilla, quítense la ropa, quítense la, y las cobijas, y todo, nos vemos, pásenla bien, chao, chao,